Muchachos, mira, les cuento la experiencia. Mira que yo tenía una moto. Una moto X. Casi no me gusta hablar de las marcas. Que como le paré, muchachos, que cuando yo prendía la moto y ella estaba... Ella tenía solamente esta pata, la pata lateral o el caballete o el gato lateral nomás. Entonces cuando yo la prendía por la mañana, pues la moto estaba así. Estaba así la diada, o sea, ella está así. Entonces resulta que la moto, por la mañana, después del tiempo del uso, empezó a sonar raro. Empezó a sonar raro cuando la prendía. Y resulta que cuando la inclinaba, cuando la inclinaba, aquí está Toshide, la inclinaba así. Ya cuando la enderezaba, dejaba de sonar. Con el tiempo me preocupé y fui a preguntarle al mecánico qué podría pasar. Algo de mucha lógica, me lo dijo él. Resulta que esa moto traía la bomba de lubricación a este lado. A este lado, como por este lado. No sé si esta moto tenga la bomba de lubricación por este lado. Y resulta que cuando yo prendía la moto, pues todo el aceite, cuando usted está así, todo el aceite se recoge hacia este lado. O sea, la bomba de lubricación queda seca. O sea, es muy lógico, es muy obvio. Y resulta que cuando yo prendía la moto, la moto no subía el lubricante arriba a la cabeza y la moto se me estaba dañando. Obviamente era de una marquita muy... De dudosa, pues... De dudosa favorabilidad. Entonces, resulta que yo después de eso, cogí la manía de en todas mis motos, de en todas las motos mías, siempre que la voy a prender, la prendo derecha. Para que la bomba, para que la bomba de lubricación esté sumergida en aceite y de una suba el aceite. Yo sé que a muchas personas no les pasa esa vaina tan rara. Pero mira, aquí a mí me pasó en una moto que cuando yo la encendía, ella sonaba... Ella sonaba raro cuando yo la dejaba así. Y cuando la inclinaba, la colocaba horizontal. Entonces resulta que dejaba el ruido. Dejaba el ruido porque ahí sí subía el aceite a la cabeza del motor. Entonces, pues no sé, es una manía que yo cogí como por seguridad. Les comparto esa experiencia y pues no sé. Ustedes me dirán, ¿qué opinan? Si... pues yo diría que si la moto no se pudiera encender sobre este gato, pues diría en el manual. Incline la moto, póngala horizontal antes de encenderla. Pero yo, digamos, como por mucha lógica, yo diría que puede ser contraproducente. O sea, el aceite se puede ir para el lado. Este es el lado izquierdo de la moto. Se puede ir para el lado izquierdo y puede quedar, cuando usted enciende la moto, seca la bomba de lubricación y se queda sin aceite para enviar a la cabeza el motor. No sé, dentro de su experiencia... Esta es mi experiencia. Dentro de su experiencia, pues no sé ustedes qué opinan. A mí me pasó y cogí la manía siempre de prender la moto. Por ejemplo, en este caso, yo la coloco que quede más o menos horizontal, que quede la bomba de lubricación con algo de aceite para que lo suba de una a la cabeza el motor y pues obviamente me dure más la moto. Bueno, muchachos, les comparto la experiencia. Un fuerte abrazo hoy para todos. Y estamos hablando. Un fuerte abrazo hoy para todos.